Yeah, ya verá verá, ya verá verá, alquilado vos Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón me está paré Y aunque suene muy cursi, para que nunca lo olvide Hoy voy a recordarte que me encanta tu sonrisa, me moraliza Tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamorada Y el sabor de tu boca, cuando te beso, cuando te beso Mi niña, bonita, mi cielo, mi sol, mi brisa Mi estrella, mi princesita Tienes todo lo que un hombre necesita Labios de miel, ojos de luna delicia Y dulzura en tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo, baby, es que eres Toda para mí, toda para mí Pues tú, tú, tienes un algo en ti, no sé qué, que me enloquece Tú, tú, has despertado en mi el deseo que aún no desaparece Contigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que... Me encanta tu sonrisa, me moraliza Tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamorada Y el sabor de tu boca, cuando te beso, cuando te beso Tú, tú, tienes un algo en ti, no sé qué, que me enloquece Tú, tú, has despertado en mi el deseo que aún no desaparece Contigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que... Me encanta tu sonrisa, me moraliza Tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamorada Y el sabor de tu boca, cuando te beso, cuando te beso Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa, mamá Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón de esta pared Y aunque suene muy cursi, para que nunca lo olvide Hoy voy a recordarte que... Me encanta tu sonrisa